¡Suscríbete al canal! 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 No, abuela, yo estoy bien. Date un viajecito a la derecha. Abuela, no tengo sed. ¡Que me lo hago, carajo! ¿Ya? ¿Verdad que se te quitó la sed? Sí, sí, se me quitó la sed, se me quitó la sed, bendición, abuela. Tú lo viste bebiendo agua porque yo no lo vi. Ah, mi hermano, ¿qué decías Bogotá? Dios, parce, nada bacano, ¿sabes? La buena, cansado. No, no, yo me imagino. ¿Y el clima? ¿El clima está todo bien? ¿El clima? La cosa de locos. Tú sabes que a Bogotá le dicen la nevera, guapi. ¿La nevera? Ah, me imagino que por el frío, ey, y... Y las mujeres como están allá, buenas. ¿Qué te pasó? No, 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 nada, nada, una mosca. La estaban matando con el cachete, tú sabes. Ah. Las mujeres, una cosa de locos, papi. Uf, me lo imagino, brother. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y le pegaste alguna? A una no, le metí a cuatro, hijo. ¡Cóge lo tuyo! ¡Ey, tina con una cama, o qué? 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 ¿Cómo tú me lo haces? ¿Tú no te acuerdas de mí, o qué? ¡Ey, tina con una cama, o qué? ¡Pero mira! ¡Te cambió mal el tiro, mi hijo, por pente adelante! ¡Por veinte, padre! Ya estaba tirado. Mi amor. Mi madre. En serio, te voy a poner así, de ignorándome. Ok, está bien. ¿Tú me puedes abrir esto, por favor? Que tengo dos horas tratando de abrirlo, y no puedo. ¿Y tú no dices que no me hablaba? ¿Me lo puedes abrir, sí o no? Pásamelo, ven. Para que tú veas que tú no puedes vivir sin mí. Me va a hacer un videíto nuevo a T-Tac. Mira, qué bacalo. ¡Ay, ya! ¡Rafelito! ¿Qué es lo que tú haces? Rafaelito, que un día, que un día esa juca te iba a llegar a la mente, Rafaelito. Todos estos años que yo te dije a ti, coño, que dejara la juca. Mírate ahora, mírate ahora, bailándole a un teléfono. Virgen de la Hintagracia, ¿y qué es esto, dios? ¿Qué es lo que tú haces?